Ok, soy un imbécil, de verdad. Eres un imbécil, así es. Son divorciados. Así es. Quiero decir que si tus padres son divorciados, tienes alta probabilidad de ser un puto imbécil. ¿Hay algún truco para ser bueno en este videojuego en línea? Claro. Sí, pay to win. Me está fallando un chingo la capturadora. No, mames, no se va a poder. ¿Roberto? Estabas jugando Pokémon, imbécil. Ya, derraparme. No, toma esto. No, pero tienes que mantener el derrape hasta que se haga chispita. Sí, sí, sí. Sí, 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 papi. Vete a la mierda, vete a la mierda, Barca. ¿Por qué? No me trates a enseñar, pendejo. Ok. Soy mucho más grande que tú de edad. Y eso me hace más sabio. He vivido cosas que tú jamás vivirás. Ah, güey, no estoy ganando nada, ¿no? Nadie apetece. No estoy ganando nada, ¿no? ¡No! ¡Tripe, mamá, güey! ¡Es droga! Nunca traicionaría a mi patria. ¡Qué bacana de gracioso! Después de las 5 de la mañana, Barca se encarga de los chistes, gente. Así es. Él solo. Así es. La comedia de este directo queda a cargo de Barca Gamer. ¿Barca? Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Algún personaje que quieras presentar? No, no, no. No, por ahora todos van a ser sorpresas. Van a ir saliendo conforme la velada vaya a tomar lugar. ¿Algún spoiler de tu nuevo álbum? Eh, no, no, no. Bueno, tiene que ver con colores y explosión de los niños. ¿Y ya que estamos? ¿Para cuándo cogemos? Espera, ¿dijiste explosión de colores? Te recomiendo el nombre de explosión de morado. De hecho, es mi primer sencillo. Ok, el de. Me diste con tus cocos. Puta. Ok. Ok, no empieces. ¿De qué? No, no, no. Ya vas a empezar. Toma. Oye, estuve en último en todas las anteriores. ¿De qué verga hablas? Es que luego tú aprendes bien rápido, güey. Sí, es que soy de rápido aprendizaje. Porque todo lo habla con esta voz. Ajá. Y ahora pasamos a ¿Qué pasa en el mundo a las 5 y 30 de la mañana? Este programa de Poco Rating. Aprovechala. Pero que al cual le tenemos mucho cariño. Pero que le tenemos mucho cariño, exacto. Vamos con nuestro representador, Barca Gamer. Barca, ¿Qué pasa en el mundo a las 5 y 31 de la mañana? ¿Qué onda, Juan? Pues está igual de la verga que hace unos 5 minutos. Eso fue... Eso fue... Eso fue... Eso fue ¿Qué pasa en el mundo a las 5 y 30 de la mañana? Quédense para una próxima misión. Hasta luego. Adiós. Adiós. Así es. Soy Gamer. Gay. Apuesto. Marica. Especial. Y rolloso. Ok. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Quién me copió el Mario? Todos. ¿Todos son Mario? No. Muchos creativos de mierda. No lo creo. Este es el corre... ¡No! Adiós, roñoso. Deja de jugar como niño de 5 años. ¡Puta mierda, Barca! De cagada. ¿Te dio? No. ¡Demonios! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Te odio! Ya, hay que dejar de imitar a Barca. El único punto no hay que se parezca el de Roberto. Con todos los demás. Nada que ver. ¡Qué buen comienzo, Barca! ¡Gracias, amigo! Tremenda salida he tenido. Pero hablen, hijos de su puta madre. ¡Gracias, amigo! ¡Ah, verga! Una mierda, todos. ¡No, todo! Ese es Roberto. Seguimos comentarios tan atinados y oportunos. Un aplauso, por favor. Verga, nadie aplaudió. Si hay que ser minero Romper el pico de hierro No importa que venga pa que sepas que te hierro Ok No mames Güey Una estrella ¿Tan de la verga ibas? Güey No mames Yo con Roberto Gente El equipo Betcan Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños El equipo Robuan Robuan No nos vamos a llamar Los de barrio Los nenes de barrio Robuan o No Los nenes de barrio Cállate tu no sabes Roberto Seine Y yo Versus Barca Y el Dev ¿Quién ganará esta carrera? Que curioso ¿Quién sabe? Pero vamos viendo que Barca va tomando la delantera justo en este momento Ok Ok Barca Gamer Barca Gamer por favor Venga Juan si quedamos tu y yo en segundo y en tercero les ganamos Venga Dev por favor Dicen mis huevotes Cuanta razón hay en unos huevos Ajá 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 No mames No mames Juan No mames Juan No mames Juan No mames mi amor ¿Qué? ¿Viste? No mames Vamos completamente empatados No mames No mames No mames tus fuentes. Lo noté, lo noté. La pista, o sea, así de sencillo, Barca. Ah, no, no. Tranquilo, Juan. Llevo la delantera. Muy bien. No, por mucho Roberto Zayn. O debería ser Rob Zayn. ¡Oh, demonios! Tranquilo, no pasa nada. Juan, Juan, ¿por no puedes? No sé, segundo. Mira, no te lo voy a negar. Te ves muy fresco en el primer lugar. Sí, pero no por mucho. Vale, verga. Ok, ¿quién es el último? Ok, Roberto tienes estrella. Roberto tienes estrella. Pues cabrón. Juan, Juan, ya es la última, ya es la última, ya es la última. Venga, Alder, venga. Es nuestro momento de... El Rayo Marcuén ha perdido los neumáticos, ha perdido los neumáticos. Dale, mi amor. Dale, mi amor. Ese tramposo de mierda. ¡No, mierda! A huevo, a huevo, a huevo. Lo detuve, lo detuve, lo detuve. Así es. Gana algo, hijo de tu puta madre. Gana algo. Así es. ¡Puta, jugadón! ¡Pinche carreador de mierda! ¡Pinche carreador de cagada! ¡Pinche carreador de mierda! Exacto. Güey, literal, acabo de ganarles la partida. Cállense a la verga, eh. Ay, cállate, cállate. Todavía podemos ganar. ¿Qué pasa, carreadín? ¿Cómo va la carrera? ¡Puta mierda! ¡Cállate tú, carreador! Así es. ¡Carreador de mierda! ¡No, güey, ya! Venga, Alder. Te toca carreador. Tú tranquilo. Y yo contento. Ok, carreador. You're my team, bro. Ok. ¡No! Juan, Juan, Juan. Acabo de despejar la delantera para ti. Juan, Juan. Muy atrás, Juan. Nada, Roberto, eres un pendejo. ¿Por qué? Lo estás haciendo de la verga. Perdón, mi amor. Nada de perdón. Gané una puta carrera. Pasa, carreadín, de tercero. Juan, bata en cuarto. Por aquí, carreadín. Carreadín. Confirmo. Así es. ¿Cómo vas? ¡Corre, corre! ¡One, one, one, one! Si perdemos esta culpa, güey. No mames, esta culpa. No ganaste ni una. Neto, eras un pendejo. Güey, pues es que no mames. Me ponen con el más pendejo que quieres caer, güey. Ahora... Ahora yo hago team con carreadín. ¡Horri! ¡Oh! ¡Horri! ¡Gracias!